Hace unos cuantos años, alguien me dijo que yo debería salir con mi enseñanza por internet. Esto hace como 20 años. Y me dijo, debes crear un grupo de enseñanza, de grupo de estudios. Mandarlo por correo electrónico. Y estuve pensando, ¿qué nombre podemos dar a este grupo de estudios? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que el Eterno quiere que yo transmita al mundo? Y después de un tiempo de pensar y hacer tefilá, salió el nombre de Torah Mesiánica. Para, en una palabra compuesta por dos, reunir todo el llamado, todo el mensaje que Hashem ha puesto en mi corazón para sacar al mundo. Y tenemos dos cosas ahí, Torah y Mesías. En el mundo judío de hoy, el enfoque está hacia la Torah escrita y la Torah oral. El estudio de la Torah es, digamos, el núcleo del servicio divino. Se considera el estudio de la Torah como el nivel más alto de adoración. Por supuesto, el estudio tiene que ser acompañado con el cumplimiento de los mandamientos, las mitzvot. Y por eso se estudia para poder cumplir. El que estudia para no cumplir no hace bien, según lo que se enseña en el mundo judío. Poca cosa se enseña a los no judíos y la mayor parte de los rabinos no tiene ningún interés en salir fuera de lo que es el pueblo judío. No hay ningún interés en ayudar a los no judíos a conocer las Escrituras o conocer al Dios de Israel. Y eso tiene una explicación histórica y no estamos para denunciar ningún error en nadie, solamente explicar una situación. El Mesías es algo que se espera en el futuro, que generalmente no se cree que haya llegado todavía. Y los que dicen que el Mesías ya llegó y que volverá, son expulsados de la comunión, de la sinagoga. Algunas excepciones existen, pero en general el judío rechaza la idea de que el Mesías ya estuvo aquí y que volverá. Hace unos cuantos años tuve una experiencia personal con el Mesías resucitado. Pude verle vestido con un manto, con los cuatro flecos en las puntas. Y al ver ese manto, me acordaba de una historia de los evangelios que dice que una mujer vino por detrás y quería tocar el borde, el fleco de su manto. Y también muchos otros enfermos se acercaban a él y querían tocar el fleco del manto del maestro, del justo, del profeta. Y al tocar el fleco del manto, esta mujer fue sanada de un flujo de sangre que había tenido durante muchos años. Y ella sintió en su cuerpo que fue sanada interiormente. Al encontrar, vamos a hacer, en este momento cuando yo estaba delante del resucitado, él me miraba con una mirada muy penetrante. Era un hombre lleno de verdad y él me estaba mirando por dentro. Él conocía todo de mí. Me atravesaba el alma con su mirada de rayos X. Y me sentía muy expuesto, muy pequeño, muy insuficiente delante de su santidad, su presencia tremenda. Al mismo tiempo, me inunde una sensación de amor tan profundo que era como si él estuviera abrazándome sin que me tocara. Él estaba delante de mí. Solamente me miraba. Y me abrazaba con un amor tan poderoso que me sentía totalmente involucrado en su amor y dentro de él. Yo estaba dentro de él. Estas dos cosas, la verdad y el amor, son las dos partes de su carácter más impactante. Que podemos leer el testimonio de Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. Él dice que vimos su gloria como del único Hijo del Padre. Y él estaba lleno de gracia y de verdad. Después de mi experiencia con él, leí estas palabras en Juan capítulo 1. Y me di cuenta que el impacto del carácter de ese hombre se resumía de dos palabras. Él estaba lleno de gracia y verdad. Y fue precisamente lo que a mí me había impactado, pero en el orden inversa. Primero vino la verdad, sus ojos penetrantes que veían mi alma y mi interior y toda mi vida estaba expuesta delante de él. Todo mi ser. No había nada dentro de mí que él no podía ver y conocer. La verdad fue revelada primero en mi experiencia con él. Y después, este amor que me inundaba tanto, que en el texto del Evangelio dice, Él estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Este fue el impacto del carácter del resucitado, bueno, que yo tenía, pero que los discípulos que andaban con él habían conocido antes de su muerte. Al sentir este carácter, o conocerlo de una forma experimental, espiritual, no sé cómo explicar, al experimentar su carácter, su esencia revelada a un ser humano como yo, lleno de verdad y de amor, escuché una voz del cielo que decía, este carácter he querido producir en mi pueblo Israel. Y por eso les entregué la Torah. Pero nadie ha llegado a este nivel. Yo no entendía esas palabras en ese tiempo. Este carácter he querido formar en mi pueblo Israel. Y por eso les di la Torah. Pero nadie ha llegado a este nivel. Cuando dice este nivel, se refiere al nivel que yo estaba sintiendo en ese momento. Esta revelación que yo tuve con él, el resucitado. Esta luz penetrante, por un lado, y este amor abrazante, por otro lado. Nadie en Israel ha llegado a ese nivel. Pero el propósito de la entrega de la Torah es crear el carácter de este hombre en el pueblo de Israel. Voy a repetir esas palabras. El propósito de la entrega de la Torah es producir el carácter del Mesías, hijo de Dios, en el pueblo de Israel. Después de tener esta experiencia, tomé una decisión. Yo voy a pagar el precio necesario para conocer más a este hombre. Cueste lo que cueste. Yo tengo que conocerle más. El Eterno en su infinita misericordia tuvo a bien revelar a su hijo, a un siervo. Cuando le vi, caí a sus pies. Y fue cuando escuché esa voz del cielo. Bueno, tomé la decisión de entrar de lleno en el pueblo suyo. Conocer a sus hermanos, sus primos, toda la idiosincrasia del pueblo judío, todo el trasfondo, toda su familia grande. Quería conocerle a él. Y creé este grupo de estudios con el intento de conocer las raíces hebreas de la fe, conocer al Mesías verdadero, conocer al que había sido resucitado al tercer día, aquel que se me había revelado. Esto fue en España, en Madrid. Quería saber más de él. Quería conocer su idioma, cómo hablaba, cómo enseñan los rabinos, la Torá, cómo piensan. Y me metí de lleno. Quemé todos los puentes para atrás con un solo propósito. Conocer el pueblo que había producido a este hombre. Entender por qué él dijo las palabras que dijo. Y llevamos, digamos, 30 años en este camino. Más, pero más o menos 30 años. Y cada vez más entiendo por qué él dijo lo que dijo. Lo que leo en los evangelios. Entiendo el trasfondo. Porque él no hablaba a los gentiles. Hablaba a sus hermanos, a los judíos. Por supuesto, sus palabras tienen fuerza para salir más allá de las fronteras de Israel. Pero en primer lugar, él está enfocado sobre el pueblo judío. Y si no entendemos los problemas internos de la familia, no vamos a entender las reprensiones y las correcciones de este profeta. Torá mesiánica. En inglés, Messianic Torá. ¿Por qué puse este nombre? Porque la Torá por un lado y el Mesías por el otro lado reúnen el llamado que Dios me dio en la vida. Por un lado, necesito conocer la Torá y dar a conocer la Torá desde la plataforma de Israel, desde la plataforma judía. Pero no es suficiente, como dijo la voz del cielo, para llegar a la plenitud de ese carácter. Hashem dio la Torá al pueblo de Israel, pero nadie ha llegado a ese nivel. ¿Sabes por qué falta una cosa? Falta el reconocimiento del Mesías resucitado que estamos esperando. El pueblo judío va a reconocer a su Mesías resucitado muy pronto. Hablamos en plan general, no de pocos individuos porque siempre hay excepciones de la regla. El pueblo general, el pueblo entero va a reconocer a su Mesías resucitado de los muertos muy pronto. Y mi mensaje es dirigido a los gentiles, a los no judíos, en primer lugar. Pero para poder hablar a los gentiles, el mensaje de Israel hay que partir desde Jerusalén, no desde Roma, no desde Madrid, no desde Estocolmo. Hay que partir desde Jerusalén. Como está escrito, Porque desde Sion saldrá la Torah, la instrucción a las naciones, a los gentiles. Y la palabra de Dios desde Jerusalén. Este es el orden divino. El que se desconecta de Jerusalén no va a recibir las riquezas del mensaje de Dios. Entonces, para tener la plenitud del mensaje divino al mundo, al pueblo judío y a las naciones, necesitas las dos cosas, la Torah y el Mesías. El Mesías es la palabra que habla de una unción, un equipamiento espiritual, un Mashiach, un ungido. tiene que ver con espíritu, tiene que ver con fuerza espiritual, poder, revelación, cosas sobrenaturales. El pueblo judío se enfoca principalmente en los estudios de la Torah. El pueblo cristiano se enfoca principalmente a la experiencia. El pueblo cristiano está muy dividido. Si vamos a hablar de la rama protestante evangélica, que es la más cercana a la Torah, hay mucha desviación en el mundo cristiano, y los movimientos de restauración en el protestantismo, empezando con Lutero y con otros muchos, visitaciones divinas en el mundo cristiano en los últimos 500 años, han producido un tipo de cristianismo más cercano al original, a lo que salió desde Jerusalén, pero todavía hay mucho trecho, todavía hay mucho que hacer. Entonces, esta rama del cristianismo, digamoslo así, que se está acercando a los hechos de los apóstoles, podríamos llamarlo así, a lo que ellos llaman la iglesia primitiva, que no es una buena expresión, pero para explicarlo de alguna forma, los que aspiran restaurar o guardar, vivir, este evangelio original, completo, su enfoque es en la experiencia, principalmente del nuevo nacimiento, tienes que experimentar a Dios, tienes que vivir con Dios, tienes que tener una relación personal con Dios por medio del espíritu, es un enfoque espiritual, en algunos grupos se enfoca el estudio de la Biblia, en otros grupos se enfoca más la parte de sensaciones emocionales, las dos cosas son importantes, pero en general, el mundo cristiano, digámoslo así, lo que tiene vida en el mundo cristiano, lo que todavía tiene luz de Dios, el enfoque está en lo que viene del espíritu de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir el espíritu de Dios, si no, no te salvas, y eso tiene que ver con el Mesías, con aquel que murió por los pecados del mundo, y fue resucitado al tercer día, para dar salvación a Israel y al mundo entero, y esa nueva vida, producida en la resurrección de Yeshua, se ofrece al pueblo judío primero, y también al no judío, este es el evangelio, las buenas noticias, que Yeshua murió por nosotros, según las escrituras, fue sepultado, y fue resucitado al tercer día, según las escrituras, de los profetas hebreos, y se manifestó a sus discípulos, y a más de 120, en una ocasión, y a través de esta muerte y resurrección, hay salvación, hay una fuente para poder experimentar realmente la vida nueva, la vida eterna, la intimidad con Dios, y como el cristiano, nacido de nuevo, mira al judío, y entiende que el judío rechazó a su Mesías, igual que los hermanos rechazaron a José, a Yosef, y lo vendieron a Egipto, de la misma manera, y el judío no predica el nuevo nacimiento, de la misma manera, el judío no cree que Yeshua fue resucitado al tercer día, y el cristiano ha experimentado la resurrección del Mesías de Israel, él sabe por experiencia que Yeshua está vivo, entonces el cristiano en general normalmente se considera superior al judío, el judío no ha nacido de nuevo, no tiene la vida de la resurrección, pero yo sí la tengo, yo tengo una intimidad personal con Dios, puedo sentir su presencia, tengo testimonio en mi corazón que soy hijo de Dios, entonces hay como dos mundos, el mundo de los que han nacido de nuevo entre los cristianos y el mundo judío, los dos tienen cosas de Dios, Pablo dice, ellos son amados por causa de los padres, pero son enemigos de Dios por causa del evangelio, pero al mismo tiempo son amados y enemigos, enemigos por causa de los gentiles, Yosef tenía que ser expulsado de sus hermanos para ser vendidos a los egipcios, para que los egipcios pudieran recibir la ayuda de Dios en tiempos de crisis, salvación de la muerte, es el plan de Dios, entonces durante un tiempo el pueblo judío ha sido encerrado en un sistema que los ha mantenido como pueblo unidos, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios que fueron dados a los hijos de Israel, ellos están sirviendo a Dios, esperando que venga el Mesías, uno de los artículos de fe más importantes del pueblo judío es que yo creo que el Mesías va a venir, todos los días, y se considera un hereje el que no crea que el Mesías va a venir, entonces Dios va a revelar al pueblo judío quién es el Mesías, igual que Yosef en Egipto se reveló a sus hermanos en un momento determinado y lo hizo a todos los hermanos a la vez y ningún egipcio estaba presente, Dios tiene sus planes para su pueblo y el cristiano tiene que entender los planes de Dios para el pueblo judío para no despreciarlo porque como él siente que ha recibido la plenitud de la resurrección en el Mesías y él ve que el judío no lo tiene hay una una sensación de superioridad y no entiende que por causa de lo que ha pasado con el judío él mismo está disfrutando de esta vida ahora tenemos este tiempo que Pedro está mencionando en una predicación en hechos de los apóstoles el tiempo de la restauración de todas las cosas yo creo firmemente que estamos en este tiempo ahora estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas que tiene que venir antes de la venida de Yeshua como está escrito el cielo lo tiene que retener hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas es decir el tiempo de restauración de todas las cosas tiene que venir antes de la venida de Yeshua y si no vienen los tiempos de restauración de todas las cosas que dijeron los profetas Yeshua no puede venir nosotros según mi entendimiento estamos en este momento en el tiempo que Pedro está mencionando en hechos 321 el tiempo de la restauración de todas las cosas de forma que en este momento hay una un acercamiento de los cristianos al pueblo judío son son décadas de este movimiento que estamos viendo el cristiano quiere aprender del judío y el judío todavía no tiene mucho interés en enseñar al no judío eso cambiará pronto y muchos cristianos ven a los judíos como el pueblo escogido de Dios lo cual es correcto pero hay que entender una cosa que Dios opera en diferentes mundos en diferentes niveles el pueblo judío es el pueblo físico de Dios escogido entre las naciones es decir Israel es un pueblo como las demás naciones físicamente hablando pero diferente más elevado espiritualmente que las otras naciones tiene un papel de fundamento plataforma para toda la revelación divina y a través de ese pueblo Dios opera en el mundo el cristiano lo entiende lo ve pero a veces se confunde y no entiende que él mismo en los mundos celestiales en la esfera del hombre resucitado ya pertenece a Israel por su nuevo nacimiento él no lo entiende algunos cristianos si lo entienden pero no muchos otros que han sido cristianos durante años y nunca experimentaron el nuevo nacimiento gustaron la buena palabra las canciones los cultos las buenas relaciones sociales en la iglesia pero nunca nacieron de nuevo nunca se rindieron ante Dios y ahora se dan cuenta en este tiempo de luz de restauración que el judío está sirviendo a Dios el judío tiene una revelación divina y ven al judío como lo máximo y ven al rabino como el máximo y todo lo que dicen los rabinos lo consideran como lo máximo porque ellos tienen la revelación de Dios tienen la Torah fueron escogidos para enseñar a los gentiles sin embargo hay que entender que el rabino hoy en día no tiene interés en enseñar al gentil y ahí tenemos un dilema muchos cristianos que no nacieron de nuevo quieren ser judíos quieren convertirse en judíos y en lugar de beber de la fuente que se les ha presentado toda la vida o el tiempo que han estado en el cristianismo en lugar de recibir la nueva vida en el mesías en lugar de recibir de verdad el espíritu de dios niegan esa fuente y se van con los judíos blasfeman al que dios ha resucitado de los muertos piensan que ser aceptado por el pueblo judío ellos también ahora son el máximo lo máximo buscan el reconocimiento de los hombres en lugar de dios quieren obtener un estatus superior y posiblemente alguno que otro que haya nacido de nuevo también se confundió se convirtió en judío con el propósito de tener un estatus superior al que tenía antes porque no había entendido la dimensión del nuevo nacimiento no había entendido la posición que tenía en el mesías en el cielo como hijo de dios como hija de dios no entendían la magnitud del milagro que había sucedido en su interior rechazaron la perla de gran precio y compraron una roca una piedra pesada rechazaron la luz y entraron en tinieblas y están en más tinieblas que los judíos porque entre los judíos hay luz por la torá hay una esperanza del mesías pero el que ya tuvo la revelación del mesías ya tuvo la luz de dios y negó esa luz rechazó la sangre de Yeshua que le había purificado de sus pecados y optó por caminar según la enseñanza de los judíos pensando que va a ser salvo de esta manera está en oscuridad terrible su alma está en una oscuridad terrible porque no es lo mismo ser ciego y caminar como ciego y manejarse en la vida como ciego los ciegos tienen una capacidad de oído mejor desarrollada que los videntes el olfato sentimientos el tacto los otros sentidos están más desarrollados en el ciego que en un vidente pero el vidente que quiere ser como el ciego y saca sus ojos destruye sus ojos para caminar con el ciego está peor que antes nunca va a aprender a funcionar como el ciego que nació ciego porque ha estado desarrollando sus otros sentidos durante tantos años el que niega la luz que tiene para obtener beneficios en esta vida ser reconocido tener un estatus superior lo va a tener muy difícil en el día del juicio si no se arrepiente de lo que ha hecho entonces en este movimiento de restauración tenemos este afán entre muchos cristianos de ser judíos y ser como judíos y necesitamos tener equilibrio y entender qué es lo bueno que tiene el judío y qué es lo bueno que tiene el cristiano y te digo una cosa qué es lo bueno que tiene el judío la torá qué es lo bueno que tiene el cristiano el mesías entonces juntas estas dos cosas y tienes torá mesiánica tienes lo mejor en los dos mundos puedes andar con equilibrio mantener una cosa sin dejar la otra este es el propósito de crear ese nombre de promover tanto la torá escrita y oral como la torá viva muerta y resucitada al tercer día la torá de dios el hijo de dios en forma humana y glorificada el mesías el ungido es la parte del espíritu de dios que inspiró la torá escrita las dos cosas son importantes y ahora llego al tema que quería llegar esta noche pero quiero hacer una advertencia el judaísmo como lo conocemos tradicionalmente es una religión una práctica centrada en el conocimiento de la mente y se da muy poco énfasis sobre la profecía sobre el ministerio profético y el espíritu de santidad el espíritu de profecía el espíritu santo no es importante en el judaísmo tradicional en el cristianismo la profecía es el fundamento vamos a dejar de hablar ahora de cristianismo hablemos ahora del movimiento que surgió alrededor de yeshua que luego pasó por un cambio grandísimo y se formó el cristianismo pero el cristianismo es muy diferente a lo que hubo al principio nuestro deseo es restaurar lo que hubo al principio con yeshua con sus apóstoles con pablo si quieres llamarlo rabino shaul no tengo problemas aunque él nunca se llamó rabino porque shaliach emisario apóstol es mucho más grande que ser rabino el ser apóstol de yeshua ser shaliach emisario enviado de yeshua desde el cielo directamente por una revelación es mucho más elevado que ser rabino mucho más el shaliach shaul el apóstol pablo lo que él predicaba a los gentiles es lo que aspiramos restaurar y predicar para los gentiles este movimiento que surge alrededor de yeshua a través de la resurrección real de su cuerpo su glorificación su introducción en el templo celestial como sumo sacerdote eterno según el orden de mal que tzedek creó un ser humano nuevo este movimiento es profético es profético el judaísmo es de estudios el movimiento del mesías es profético él es el profeta prometido por moisés el profeta que dios le prometió al pueblo de israel profeta como moisés es yeshua yeshua es el profeta prometido en la torá y él promueve un movimiento divino dentro del pueblo de israel profético pero rechazaron el espíritu de profecía rechazaron el espíritu de santidad del espíritu santo esteban dice en hechos 7 rechazáis siempre al espíritu de dios el espíritu santo como hicieron vuestros padres yeshua también denuncia a ciertos grupos judíos que se identificaban como aquellos que habían matado a los profetas dice como estáis diciendo que si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no hubiéramos matado a los profetas estáis identificándoos con aquellos que mataron a los profetas diciendo que son vuestros padres sois hijos de los que mataron a los profetas es decir no os estáis identificando con los profetas no te unes al espíritu de profecía te unes a los que rechazan el espíritu de profecía por eso Pedro en su prédica en hechos 3 dice vosotros sois hijos de los profetas hijos de los profetas entonces el movimiento del mesías es un movimiento de profetas es un movimiento profético por supuesto con la base en la Torah en las escrituras que están allí por revelación profética de los profetas de Israel no hay ninguna contradicción en la palabra profética de Dios en el fluir profético de Dios Dios no se puede contradecir a sí mismo y si creemos que lo que está escrito fue inspirado por profecía toda profecía posterior tiene que estar de acuerdo con lo que está escrito no hay contradicción en el fluir profético Dios no tiene doble lengua como la serpiente es decir si un movimiento es profético tiene que estar de acuerdo con lo escrito en los libros de los profetas en el Tanaj en la Biblia pero no es lo mismo estudiar la vida de un profeta que caminar con un profeta no es lo mismo estudiar los movimientos de un profeta las obras de un profeta que hacer las obras de un profeta seguir a un profeta vivir como un profeta no es lo mismo y hay de aquellos cristianos que dejan el espíritu de profecía para meterse en el estudio de la Torah dejando el espíritu de profecía si estudias la Torah sin el espíritu de profecía entrarás en oscuridad si tú si tú recibiste a Yeshua si él entró dentro de ti a través del espíritu tienes el espíritu de profecía no puedes desconectar ese espíritu cuando estás estudiando la Torah el espíritu dentro de ti te enseña porque lo que dice la Torah lo que Dios puso en la Torah es de la misma fuente que tú tienes dentro tú tienes el espíritu de profecía dentro el mismo espíritu que inspiró a Moisés a Moshe a escribir la Torah el mismo espíritu que operó en los profetas de Israel para escribir el Tanaj la Biblia los escritos hebreos ese espíritu está dentro de ti si naciste de nuevo entonces Torah mesiánica es la unión del estudio de la Torah con el espíritu de profecía que está en el Mesías y todos sus seguidores sus hijos aquí está la plenitud aquí está la restauración aquí está el equilibrio aquí está el puente entre los dos mundos cuál es lo más vamos a decir lo siguiente que destaca al profeta el profeta qué es lo que tiene que hacer qué es lo más importante en la vida de un profeta la vida de un profeta se destaca por la oración por la oración es cierto que un profeta tiene que estudiar la Torah tiene que estudiar los escritos pero el fluir profético de un profeta está íntimamente relacionado con su tiempo a solas con Dios en tefilá en oración como el movimiento de Yeshua es profético lo que se destaca en los escritos apostólicos en los escritos mesiánicos de este movimiento es su oración si tú lees el libro del hecho de los apóstoles que es una crónica de los judíos creyentes en Yeshua después de la resurrección de Yeshua como ellos vivían y como salió la buena nueva por el mundo de los gentiles a través de Pablo salías Pablo si tú estudias ese libro y haces la pregunta cuán importante es la vida de oración entre estas personas que aparecen en este libro te darás cuenta que el libro de las crónicas de los apóstoles hechos de los apóstoles es un libro que habla muchísimo de la oración desde el principio hasta el final el estudio de la Torah no es tan enfocado en este libro cierto que está hablando de que se mantuvieron en la enseñanza de los apóstoles y como buenos judíos estudiaban la Torah por supuesto pero el foco el enfoque lo destacable en este movimiento no es el estudio de la Torah sino las oraciones ojo no estoy diciendo que el estudio de la Torah no es importante pero si entramos ahora en este movimiento de restauración a copiar lo que hacen los judíos estamos 12-15 horas diariamente estudiando la Torah y enfocamos el estudio de la Torah por encima de todas las cosas vamos a tener desequilibrio espiritual el estudio de la Torah sí pero la oración tiene que estar equilibrando el estudio de la Torah porque sin espíritu la Torah está muerta y se desata el espíritu a través de la oración en primer lugar cuando Yeshua salió del agua y estaba orando vino el espíritu sobre él él fue ungido por el óleo divino a través de la oración por supuesto cuando uno estudia la Torah está el espíritu de Dios ahí pero la fuerza del derramamiento del equipamiento del poder de los profetas está en su vida de oración por eso tenemos tantas palabras en los escritos mesiánicos que nos animan a tomar la oración en serio voy a leer algunas primera de Pedro 4 7 más el fin de todas las cosas se acerca sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración Pedro el apóstol Pedro según la tradición judía dijo el fin de todas las cosas está cerca sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración entonces si él dijo esto hace dos mil años y nosotros ahora mismo estamos muchísimo más cerca del fin de todas las cosas estas palabras tienen que ser muy importantes para nosotros qué es lo que hay que hacer cuando el fin se acerca según el apóstol Pedro Rab Shimon Kef qué hay que hacer orar te acuerdas de la parábola de las diez vírgenes no vamos a leer todo ahora porque el tiempo se nos va en Mateo 25 Yeshua habla de diez vírgenes que tienen lámparas y salen a recibir al novio que es una boda y cinco de ellas no tenían aceite extra para sus lámparas pero había cinco prudentes sabias que tomaron aceite extra frascos junto con las lámparas la tradición judía de la boda está detrás de todo esto no queremos entrar ahora en todos los detalles pero el novio venía a la medianoche y puede tardarse y las vírgenes en este caso se durmieron las diez y salió el grito ahora viene el novio y las todas se despertaron y cinco tenían aceite suficiente para que sus lámparas siguieran ardiendo pero las otras cinco no tenían suficiente aceite y las sabias dijeron a las insensatas tenéis que ir a buscar aceite comprar aceite de los que venden porque no hay para vosotras y para nosotras y cuando se fueron las cinco vino el novio y entraron en las bodas y se quedaron las cinco fuera y vinieron después y dijeron señor ábrenos pero él dijo en verdad os digo que no os conozco y luego dice al final esta es la enseñanza del maestro del profeta Yeshua velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora él está enfocando aquí la importancia de tener aceite extra en los depósitos está hablando de algo espiritual el aceite representa el espíritu un equipamiento espiritual que se obtiene a través de la oración un equipamiento espiritual que se obtiene a través de la oración también hay otros muchos textos que hablan de estar preparados para el momento cuando venga el hijo del hombre lucas 21 por ejemplo versículo 36 más velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de pie delante del hijo del hombre orando para los últimos tiempos la oración es vital y Yeshua también dice cuidado que vuestro corazón no se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida los últimos tiempos son tiempos de tormenta informativa rumores temores cosas difíciles están pasando en el mundo si nosotros nos dedicamos a leer noticias a llenar nuestras mentes con toda la información y desinformación que se está transmitiendo olvidaremos la oración no estaremos alertas no estaremos velando toma tiempo en oración para estar de pie delante del hijo del hombre para tener un depósito de aceite de presencia divina de revelación espiritual para poder aguantar y saber qué hacer en los últimos tiempos estad preparados dice yeshua porque a la hora que no pensáis vendrá el hijo del hombre como podemos estar preparados por la oración marcos 13 estad alerta velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado velad porque no sabéis cuándo viene el señor de la casa versículo 37 y lo que a vosotros digo a todos lo digo velada tantas veces el maestro dice velada estad alertas estad orando lucas 12 35 estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas ardientes en el espíritu cómo mantenemos el espíritu ardiente a través de la lectura y estudio de la Torah y la oración las dos cosas juntas Torah y espíritu de Mesías versículo 40 vosotros también estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no esperéis cómo podemos estar preparados hay que estar orando vigilando estudiando y orando orando y estudiando estudiando la Biblia leyendo la Biblia con la luz del espíritu escuchando la voz del espíritu lo que el espíritu destaca de lo que estás leyendo es material profético de preparación para poder estar de pie ante el hijo del hombre cuando venga cuando Yeshua estaba orando en Getsemaní Mateo 26 él dijo mi alma está muy afligida hasta la hasta el punto de la muerte quedaos aquí y velad conmigo que hizo Yeshua cuando estaba en angustia oraba Yeshua entró en intercesión en oración en clamor por sí mismo y por sus discípulos en los momentos en los momentos de aflicción espiritual cuando tienes aflicción espiritual que haces llamas a tus amigos llamas a tu pastor pides a que todos oren por ti o tú mismo entras en oración y ayuno a buscar a Dios tú o quieres que otros lo hagan por ti quieres que otros resuelvan tus problemas quieres que otros hagan tu tarea entra en tu aposento cierra tu puerta ora a tu padre que está en secreto y te recompensará Yeshua cayó sobre su rostro y oraba con intensidad y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre por la angustia del pecado que estaba en su alma nuestro pecado y él ora a su padre en los momentos de dificultad de angustia ¿qué haces tú cuando estás en angustia? ¿tomas una pastilla? ¿pones una música? ¿miras un youtube un video de youtube? ¿o entras en intercesión perdón en oración ¿entras en oración con Dios? si quieres ser parte del Israel de Dios tienes que ser como Jacob que luchó con el ángel toda la noche lucha espiritual y venció tomó el tiempo de oración suficiente para quebrantar las barreras espirituales si no tomas el tiempo suficiente y hagas el esfuerzo necesario no vas a quebrar las barreras espirituales que impiden tu crecimiento espiritual tu preparación espiritual para estar de pie delante del hijo del hombre cuando Yeshua volvió de su oración dijo a Pedro con que no pudiste velar una hora conmigo una hora Pedro te pido que veles una hora conmigo una hora de oración velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ¿qué debemos hacer? orar todos los días por lo menos una hora mínimo todos los discípulos de Yeshua deben dedicarse a la oración como mínimo una hora al día para estar alertas espiritualmente para tener depósito de aceite Colosenses 4.2 dice preservad en la oración velando en ella con acción de gracia preservad perdón perseverad en la oración perseverad en la oración velando en ella con acción de gracia primera de Tesalonicenses 5.17 dice orad sin cesar Jacobo dice no tenéis porque no pedís estamos en Jacobo 4.2 no tenéis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes por tanto someteos a Dios resistid pues al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros la oración es lo que desata el espíritu de profecía una congregación que ora es una congregación viva tuve una entrevista una charla una vez en Suecia hace años con una ex satanista ella fue líder de un grupo de satanistas y su propósito era destruir iglesias evangélicas entonces ellos se infiltraban en las iglesias y se fingían cristianos y su propósito principal era llegar a la directiva de la iglesia para parar las reuniones de oración fue el propósito primero de los satanistas en las iglesias evangélicas en Suecia parar las reuniones de oración ¿por qué? porque satanás sabe muy bien que si una congregación ora no puede ser vencida el espíritu va a operar en esa congregación la vida del espíritu de la resurrección de Yeshua va a permanecer y expanderse en esa congregación porque hay oración la oración abre los cielos la oración equipa para la guerra espiritual la oración nos prepara para estar de pie delante del hijo del hombre cuando venga la oración nos da capacidad de discernir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en este tiempo final de turbulencia mundial si no dedicas una hora por día a la oración tu vida espiritual no va a tener fuerza muchos vienen a nuestras reuniones y piden ayuda tienen problemas cuentan sus problemas en sus familias con su trabajo en su economía problemas de demonios un montón de problemas ¿qué problemas tienes? entonces lo primero que tienes que hacer leer la Biblia todos los días de tu vida por lo menos un capítulo y tener una hora de oración por día antes de venir a pedir ayuda de un servidor u otros de los líderes aquí determina cambiar tu vida personal con Dios si lees un capítulo mínimo de la Biblia por día y dedicas una hora por día a la oración haz eso primero si luego siguen tus problemas ven a hablar con nosotros pero no pidas ayuda de un servidor si no estás dispuesto a dedicarte este tiempo a Hashem todos los días porque tus problemas van a seguir tus problemas van a seguir nosotros podemos ayudarte a salir de un problema pero entrarás en otro problema porque tu vida espiritual no es fuerte no estás dedicándote a la oración no estás orando una hora por día es lo mínimo todos los discípulos de Yeshua oran por lo menos una hora al día un capítulo de la Biblia por día mínimo mínimo los líderes mínimo tres horas de oración por día mínimo tres horas de oración por día de los líderes de las congregaciones y no estoy hablando de orar cuando estás haciendo otras cosas sino dedicarte encerrarte o salir al bosque o a la montaña dedicarte a la oración tres horas por día si eres líder de una congregación mínimo tres si no haces esto no vas a poder ayudar a las personas no va a estar el poder del espíritu en tu vida vas a estar falto de poder y el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder y el poder que se consigue a través de la oración ¿por qué falta el poder en nuestras vidas? por la falta de oración porque estamos dedicándonos a otras cosas entonces este movimiento del Mesías tiene que estar equilibrado Torah y oración estudio y oración oración y estudio las dos cosas pero si enfocamos una cosa más que la otra estamos en desequilibrio por eso quería enfocar hoy la parte de la oración porque veo que en este movimiento de acercamiento al judío al pueblo judío que es bueno hay una tendencia de dejar de orar y dedicarse solo al estudio y caes de la gracia caes del espíritu caes de la revelación y entras en lo intelectual en lugar de lo espiritual y es un peligro muy grande para todos los que están en este movimiento de restauración así que ánimo restáurate no te dejes engañar no te quedes como las cinco vírgenes que no tenían aceite no quiero que nadie que me escuche se duerma y se queda se queda sin aceite para el grito de la medianoche cuando se va a escuchar ahora viene el novio y si no tienes espíritu entonces si no has estado dedicado a la oración hay de ti y hay de mí si no advierto si no hablamos de estas cosas el pueblo tiene que estar listo y arrepiéntete tú que antes estabas dedicado a la oración y ahora te has enfriado vuelve a a tomar la intensidad de tu amor con Hashem y con su Mesías vuelve a buscar a Dios porque cuando tú le buscas a Él Él se acerca a ti acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros y las las respuestas de oración estarán allí la valla de protección contra las fuerzas del mal estarán alrededor de ti cuando estás dedicándote a la oración y también en la unidad de la congregación necesitamos orar juntos entonces las congregaciones que oran en unidad son las que crecen son las que crecen espiritualmente y la novia del Mesías va a ser preparada a través del movimiento de oración juntamente con el estudio de la Torah por eso quise tener el nombre de Torah Mesiánica Mesiánic Torah a mis estudios y sigo manteniendo la misma idea de que estas dos cosas son necesarias para tener en equilibrio Hashem te bendiga para aumentar tu vida de oración y entender y obtener todo lo que Dios tiene a través de esto para ti y verás grandes resultados en tu vida espiritual y familiar ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Gracias.